Bienvenidos al reinicio semanal y aún más montones de noticias impresionantes sobre las próximas temporadas 2021, todo lo que se viene y todo lo que viene hoy, vale, o sea, ahora mismo vamos a pasar por las notas del parche, las cuales ya son suficientemente largas, luego pasaremos por aún más novedades, pasaremos por el reinicio semanal y aún más novedades, así que ya está dentro, pero hacedme caso, merece la pena checar el vídeo, el anterior y el otro, es que han habido demasiado ciertas importantes noticias, si no has estado al tanto, te recomiendo checar los anteriores, vale, ahí lo cubro todo, al margen de eso, súper rápidamente, si alguna vez checáis un nuevo sorteo, de hecho, dos nuevos sorteos, uno en Twitter y uno en Instagram de dos kits de mejora para mandos PS4, para participar solo tenéis que seguirme en Instagram y retuitear el tuit fijado y en, perdón, y reaccionar a la historia que hay fijada en la bio y luego en Twitter, pues me sigues en Twitter y retuiteas el tuit que hay fijado, dicho eso, links en la descripción y a las noticias. Ahora, para empezar, vamos a pasar por las notas del parche de la reciente actualización 3.0.1 que ha llegado hoy, vale, 8 de diciembre, y de fondo podéis ver, por cierto, los cambios a la nueva generación, ya los mencioné en el vídeo anterior, podéis pausar un segundo si queréis checarlos ahora mismo, pero al margen de eso, voy a continuar con todas estas nuevas novedades que ha traído la actualización de hoy. Para empezar con la aplicación acompañante de Destiny, la del móvil, ahora puedes obtener contratos de comerciantes y vendedores, es decir, que puedes sacar contratos del móvil, así que, perfecto. Luego, en cuanto a Sandbox, en cuanto a armadura exótica, han corregido un error por el que se mostraba el mensaje víctima de los arquitectos al morir por efectos de empuñadura necrótica. También han corregido un error por el que los jugadores que llevaban los guanteletes Baluarte no podían bloquear el daño de Super con espadas a pesar de que la pieza de armadura exótica maximizase las estadísticas de protección. También han mejorado la visualización de los efectos cuando otro jugador que lleva máscara de Bacris se evade en tu dirección. Se han actualizado la descripción de la ventaja de máscara de Bacris, para que describa correctamente la bonificación de daño, que solo se aplica a los combatientes y afecta a todo el daño de arco, así como a todo el daño contra enemigos en ralentizados o contenidos. Además, se ha solucionado un error por el que esta bonificación de daño se aplicaba a jugadores en ralentizados o contenidos en el crisol y en gamitos, es decir, nerf. En cuanto a habilidades de stasis, pasando a fragmentos, han ajustado susurros de los lazos para proporcionar un 2,5 de energía de super cada vez que se activa. En cuanto a armas, empezando por dualidad, el icono de dualidad no coincide con el icono de arma correcto con las notificaciones, y han corregido un error por el que no se reproducía el audio específico de dualidad al disparar apuntando con la mira. En cuanto a la espada al lamento, el icono de lamento no aparecía correctamente en crisol. Sí, no os asustéis, no ha habido nerf. En cuanto a actividades, empezando con la campaña. Ahora, los nodos de los mapas muestran correctamente el nivel de poder recomendado en las misiones de aventura exóticas de Beyond Light, más allá de la luz. Krydis ya no aparece antes de que los jugadores hayan completado el objetivo antes de la misión, y pasando a nueva luz, han corregido montones de errores. Esto ya es algo un poco más, no creo que os interese a muchos, pero si queréis informaros, tendréis el artículo completo abajo en la descripción. En cuanto a la incursión cripta de la piedra profunda, que esto es más interesante, han corregido un error por el que Tanix podía entrar en la fase avalancha turbulenta antes de que ningún miembro de la escuadra pudiese obtener un aumento. También han corregido un error por el que los jugadores no obtenían una tercera fase de daño de la segunda vez que colocaban los cuatro núcleos. Han corregido otro error que impedía conseguir el triunfo cortocircuito y otro error que podía provocar que todos los jugadores muriesen durante la segunda avalancha turbulenta. En cuanto a la incursión último deseo, han corregido un error por el que el encuentro final no daba botín de conquista, han corregido un error por el que Kali se teletransportaba fuera del entorno después de ser capturada en una placa, y han corregido varios problemas relacionados con la red, que se observaban al jugar en transiciones entre encuentros. En la incursión jardín de la salvación, han corregido un error por el que las notificaciones de texto no aparecían cuando los jugadores empezaban o completaban los rompecabezas. También han corregido un error por el que las sogas no afectaban correctamente al jefe en determinadas circunstancias, y han corregido un error por el que la mente consagrada suelta a un suminotauro al principio de la incursión. En cuanto a la mazmorra foso de la herejía, han corregido un error por el que la proyección de espectro linterna no tenía ningún efecto, por lo que resultaba difícil moverse por el pasadizo. También han corregido un error por el que los jugadores podían encontrarse pantallas negras y con la muerte de toda su escuadra entre encuentros. Y también han corregido un error por el que los jugadores podían morir al pasar de una zona a otra. Luego, Profecía vuelve a estar disponible, la mazmorra gratuita, vuelve a tener recompensas poderosas en cada encuentro, vuelven a estar disponibles todas sus armas y armadura, y también hay recompensas hito al completar la mazmorra una vez por semana. En cuanto a sectores perdidos, han actualizado las descripciones para que sean más fáciles de entender. En cuanto a aventuras de Stasis, las de Aspectos, han corregido un error por el que Cosecha Tectónica no siempre generaba fragmentos para los aliados al destruir sus cristales. En cuanto a cazas de pesadillas, cuando toda la escuadra muere y se derrota al jefe al mismo tiempo, los jugadores reaparecen en la caza. En cuanto a aventuras exóticas, han corregido un error por el que no se huía la primera intervención del diálogo al principio del asalto de la aventura fechoría. En cuanto a Crisol y Estandarte, han corregido un error por el que los jugadores que habían sido derrotados durante la ronda podían obtener la medalla superviviente. También han corregido un error por el que no se podía obtener la medalla intocable. Han actualizado la regla de clemencia de control y enfrentamiento para evitar que se active demasiado pronto en la partida. Y finalmente han corregido un error por el que algunas secuencias introductorias de mapas tenían lugar fuera de la zona de combate. En cuanto a asaltos, han corregido un error por el que los enemigos de Se Busca dejaban de aparecer en Ocasos, Suplicio en particular. También han corregido un error por el que los asediadores no aparecían después de los encuentros de los contrapesos en el Cubil Hueco. Luego han corregido un error por el que la energía de Super se agotaba al subirse al ascensor de Celador de la Nada. Han corregido otro error por el que los guardianes no podían reaparecer si morían mientras estaban destruyendo a Profeon, mente modular, demasiado rápido. También han corregido otro error por el que los contrapesos se reiniciaban si un jugador moría después de bajarlos. Otro error por el que los combatientes desaparecían de repente si un guardián decidía terminar el asalto lo más rápido posible. Y otro error en el que el tanque desaparecía durante el asalto al contrabandista de armas al intentar entrar en otra zona de combate. En cuanto a Gambito, han corregido un error por el que el prioritario aparecía demasiado pronto. Otro error por el que los objetivos de recuperación reaparecían demasiado rápido después de haber sido eliminados. Y otro en el que algunas ocasiones los combatientes no se movían de los puntos de aparición. Pasando a destinos, en cuanto a Europa, han corregido un error poco frecuente por el que el sirviente vigilante de la confluencia del encuentro público, cacería imperial, el tecnocrata, se volvía inmune de forma permanente. También han corregido un error por el que los jugadores que tenían el inventario de aventuras lleno podían comprar Imperio Caído y aventuras de armas de barix. Y han corregido un error por el que se veían transiciones con nieve que parpadeaba al jugar en PC, en particular con varias GPU. En cuanto a Cosmodromo, han añadido más lugares donde aparecen materiales de destino. Han añadido materiales de destino a los cofres de región del Cosmodromo. Han corregido un error por el que los cañones calcinantes no reaparecían durante la versión heroica del evento público, intercambio de armas. Y han corregido un error por el que se veían transiciones con hierba que parpadeaba al jugar en PC, con varias CPU. En cuanto a la luna, han arreglado otra serie de errores que tienen que ver con que algunos combatientes no se activaban correctamente. Otro que hacía que podían crearse grupos de matchmaking con un número menor en algunas zonas. Luego, los terminales del juego del neumático aparecen como desactivados incluso cuando están activados. También han corregido un error por el que Tolland no reaparecía para completar la actividad si los jugadores se alejaban. También han corregido un error por el que no aparecían los nombres de los objetivos prioritarios. Y ahora, los nombres aparecen sobre los prioritarios como era de esperar. En cuanto a Ciudad Onírica, el Pozo Ciego ha corregido un error por el que la burbuja de protección volvía a su menor tamaño posible al terminar una ronda en vez de ir haciéndolo cada vez más pequeña. También han corregido un error por el que las notificaciones de los pasos de aventura aparecían con un icono vacío en las misiones de aventura de Petra. Y han corregido un error por el que en algunas ocasiones los jugadores no podían interactuar con los indicadores de encuentro antes de los eventos públicos. En cuanto a Nessus, han corregido un error por el que la patrulla mitad vacía no tenía descripción. Y pasando a General, han corregido otro par de errores por el que los fragmentos de memoria, drones e historias de espectros coleccionables seguían presentes en algunos destinos y otro en el que los escudos de cristal de la colmena podían provocar un cierre inesperado. Y finalmente, en cuanto a recompensas, ahora se obtienen materiales de destino al completar los asaltos de Europa y del cosmódromo. El paquete Aterrizaje Lunar ya no muestra el mensaje que avisaba de error, porque no había espacio. Y ahora, la armadura exótica que se obtiene de sectores perdidos en solitario, con dificultad elegida por el jugador, aparece siguiendo una lista de eliminación. Luego, han eliminado la marca de tiempo limitado de los objetivos de comerciantes de Brim K y Failsafe. También han corregido un error que impedía que el icono de Rahul parpadease cuando los objetivos adicionales de más allá de la luz estaban disponibles. También han corregido un error por el que algunos modificadores de armas nuevos mostraban fuentes incorrectas en colecciones. Han corregido un error por el que, en algunas ocasiones, la ventaja de incursión, maniobras de evasión, no se activaba si se cambiaba al modificador correspondiente en mitad de un encuentro. Y han corregido un problema que provocaba que la descripción de manto cascada de hielo no mencionase el campo de ralentización que genera cuando se activa. En cuanto a gráficos, han solucionado la inversión de colores que se producían en algunas zonas oscuras al jugar con el HDR activo. En cuanto a la interfaz de usuario, ahora los aspectos y fragmentos muestran correctamente la información en uso en la pantalla de subclase cuando se encuentran en otra ranura. En cuanto a momento de las luces perdidas, el monumento ya no parpadea si tienes todos los exóticos. En cuanto a colecciones, las insignias y los sets de armadura de colecciones seleccionan correctamente las clases de los jugadores. Y han corregido un error por el que la EU no recordaba en qué página se encontraba al jugador después de previsualizar un objeto desde colecciones. Luego, pasando a triunfos, finalmente han corregido un error por el que la lista negra no se desbloqueaba correctamente. Y otro en el que los jugadores no recibían los triunfos correspondientes después de haber derrotado al fanático. Son montones y aún así no son todas las novedades. También están las del reset y el otro montón de novedades que nos ha revelado Bungie. Ahora, regresando con el pedazo de artículo que aún no han traducido, se está actualizando ahora mismo y aún no han traducido. Vamos a pasar por las novedades que aún había mencionado. Lo he leído al pie de la letra y aún así vamos a saltar lo que no vienen a ser novedades, que son simplemente sus palabras personales. Y en cuanto a novedades, nos dicen que, para empezar, los puntos principales son que cada temporada en año 4, Destiny 2 crecerá su ecosistema general de poder para todas sus armas. También, con algunas excepciones, todas las armas pueden ser llevadas al máximo nivel de poder y pueden ser obtenidas dentro del juego. Bueno, deberían poder seguir siendo obtenidas dentro del juego. Y luego, las próximas lanzamientos anuales de contenido tendrán más armas para coleccionar que Beyond Light or Shadowkeep. Es decir, que los próximos grandes DLCs, las próximas expansiones, la Reina Bruja y Eclipse, tendrán más armas que esas dos expansiones que ha mencionado. Nos dicen que, para próximas actualizaciones, en la temporada 13, añadirán aventuras exóticas limitadas para Susurro del Gusano, Brote Perfeccionado y también Mentira de Felwinter. Mentira de Felwinter, por cierto, es legendaria, pero sí, regresará también junto con otro par de exóticos. En general, dicen que habrán más armas en las próximas expansiones, en la Reina Bruja y en Eclipse. Dicen que saben que en Beyond Light igual ha habido buena calidad, pero poca cantidad, y lo admiten. También menciona que el próximo año van a ir regresando al estudio, supongo que poco a poco, lo cual son muy buenas noticias. Eso significa que, igual, los miembros de la comunidad podemos regresar ahí, no mucho. En fin, al margen de eso, también nos adelantaron montones de noticias que ya detallé en el vídeo anterior. Estas eran algunas otras importantes que habíamos pasado por alto. Aquí de fondo, pasamos de nuevo, nos recuerdan que Transmog estará disponible con la temporada 14. Habrá protección D2 para jugadores de Destiny 2 en consolas en la temporada 13. Regresa Cámara de Cristal, Crossplay confirmado para 2021, nuevos saltos del cosmódromo. También sectores, perdidos legendarios y maestra en rotación, que te permite obtener nuevos exóticos, es decir, tres nuevas piezas exóticas de la próxima temporada, en la luna en particular. De fondo también podéis ver las imágenes en las que podremos personalizar a nuestro guardián, ¿vale? Veis cómo podremos aplicar los shaders, veis cómo se podrán aplicar las distintas piezas de armadura como diseños universales, porque eso es Transmog, ¿vale? O sea, te permite utilizar cualquier pieza de armadura y convertirla en diseño universal para aplicarla a cualquier otra. Así puedes utilizar tus mejores estados y tu mejor armadura. Pasando al reinicio, como veis, parece que ya ha llegado la aventura exótica de Alcón de Luna. Empieza con un grito del más allá y nos pide ir a hablar con la araña. En este vídeo no vais a ver spoiler, pero muy pronto veréis la guía, así que atentos a eso. Luego, como veis, ha regresado el estandarte de hierro. No es que haya cambiado mucho en otras ocasiones, de otras ocasiones, ¿vale? La armadura es reciclada, armas también, ¿vale? Lo importante es que hay contratos Ito para obtener recompensas Ito. Muy importante que completéis estos con vuestros personajes. Y también la aventura, pues, no ha cambiado, la verdad, ¿vale? Sigue siendo la misma. En fin, suerte con ello y suerte con las recompensas. Y ahora, pasando al resto del reinicio semanal, pasando por el ververso rápidamente. De fondo en pantalla podréis pausar un segundo del vídeo si queréis echar un vistazo a los de plata. Y en cuanto a los de polvo luminoso, tenemos los siguientes. Corpeta de tiempos mejores. Pincha discos, que es el nuevo gesto exótico. Vamos a echarle un rápido vistazo. Ahora que cargan rápido. Ahí lo tenemos con la armadura de la raid. Está bien nice. Luego, en cuanto a los de temporada, aquí los tenéis. Podéis pausar un segundo si queréis echarle un mejor vistazo. Aquí tenéis este otro montón, que son los que se quedan estáticos. ¿Vale? Estos van quedándose siempre que van añadiendo a esta lista. Y luego, pasando a los de polvo luminoso, tenemos los siguientes. Los distintivos para cualquier clase. La proyección Rasmussen. El gesto Charlemos. La nave exótica Lobo Solitario de Hada 1. El diseño Augurios del pasado, para Ojos del Mañana, el cual está bastante guapo. Luego tenemos Sol y Arena, para elegidos del viajero. Y Carcasa Finomium. Se lo voy a pillar porque es baratillo y así tengo un diseño para este. Y ahí tenéis el reverso. Pasando al reinicio semanal, cómo no. Se ha reiniciado a todos los vendedores. Zavala os pide 8 contratos de La Vanguardia. 8 contratos de La Vanguardia, de Crisol Shaxx. 8 contratos de la Armería, el Armero. Luego, el Novada os pide 8 contratos de Gambito. Y también Hawthorne os pide 5.000 puntos de experiencia para el clan. Como veis, ha regresado Mazmorra Profecía con sus recompensas. Y tú, como íbamos comentando antes. Así que, aprovechadlo. Luego, al margen de eso, en Europa se han reiniciado las aventuras de Barix. Que os pide completar 8 de sus contratos. La simulación de esta semana es Supervivencia. La cacería de hoy, bueno, de esta semana es Sacerdotis a Oscura. Se ha reiniciado la incursión Piedra Profunda con su equipamiento Ito. Y también, aquí abajo, tenemos la aventura de la desconocida Exo. ¿Vale? El desafío de la desconocida Exo. Al margen de todo eso, también está la aventura de Halcón de Luna. Como os comento, debería ser esa. La tenemos aquí donde la araña. Y también tenemos el desafío del Cuervo que os pide derrotar a 5 Furias. Dicho eso, creo que hemos pasado por todo. Y es un montón. ¿Vale? Y ahí, como os digo, he hecho otro vídeo antes. Y otro vídeo de ayer muy interesante sobre los monitores que se han encendido en la Luna. Si no habéis checado esos vídeos, checadlos, ¿vale? Atentos a la guía de Halcón de Luna próximamente. También a la review. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás!